Mira, mira Como así va, si el Bison murió por un S.C.A.P los otros días Como así va Bueno, no estaba troleando, será que no estaba troleando Kazumi? Yo creo que esta enamorado de un S.C.A.P de... Ay, 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 como así va Ey, estos audífonos, ahora escucho todo Antes tenemos 20, ¿no? Hay gente Ya estaba apuntando para ir para allá Y aquí viene una virabrisa Que ahora sí Miren nada por ahí No, no llueve nada No hay tan apuntado para ir a 6 Ya voy a ir a nada Está incomodable, porque aquí está en tal Mucha vuelta, demasiado Ya, ¿no? No, 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 no No, no, no Ah, parecí, 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 ya no lo vean. Hay camiseles que hay abajo. Cuidado, pero los de contenedores no pueden. ¿Lo vemos? ¿Está en 190 más? ¿190 arriba de las piedras nos están aportando? ¿190? ¿En la esquina? Sí, sí. Sí, más para delante de la esquina. No, no, no veo, no veo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No veo nada, gente. Sí, sí, están detrás de la piedra, están detrás de la piedra, sí. Ok, ok. Sí, exactamente. Ya, ya, ya. Ahí por los ductos. ¿Será que están subiendo? Sí, sí, están subiendo, están subiendo. ¡No! Quiero mover aquí porque los de contenedores no pueden disparar fácil. Somos kill fácil para ellos, man. Desde que me vieron el army no quieren asomarse más. Aquí vienen, aquí vienen, aquí delante. Aquí delante, aquí delante. Ahí está. Sí, sí. Está aquí delante de mí, no sé dónde. Tiene que estar tirado en el piso. Delante, te veo. Él lo escucho, él lo escucho. Escúchelo, escucho, lo escucho. Hay otro, hay otro más en la derecha. Por la piedra de la derecha hay otro. Me mató, me mató con tier 6. Está abajo en el lacerradero. Muerto, muerto, muerto en tier 6. Lo maté, lo maté. Me echó atrás, me cudo. El de la piedra me dejó herido. 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 El de la piedra me mata. Me marcó otros pasos. No sé si me hace que lo estás. Escuchan, chicos, me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Márcame Kazumi, ¿dónde está el otro? Please? No lo vi, no lo vi. Estaba por la piedra a la derecha. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Que bala llevaba ese loco, weón. Un V95 llevaba mínimo. Sí, 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 sí. Tomás, necesito, necesito que, necesito que vaya con Kazumi. Y te quedé. Estoy bien. Ok. Yo estoy bien. Es que pienso, pienso dar la vuelta, pienso dar la vuelta. Diablo, pero si lo de contenedores me ven, me van a full etear. Déjame dar la vuelta. Me pegó hasta en la cabeza el man. Sí, va un full equipado. Escucha, va un full, full equipado. Full tier 6. Full tier 6. Sí, sí, sí. No, a mí lo que hizo fue... Sí, a mí lo que hizo fue como tres balas, por favor. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. La piedra, 175, ¿dónde está la marca verde? Ok, yo voy para allá. Déjame dar la vuelta, déjame dar la vuelta, tranquilo. Yo lo puedo ver tranquilito desde aquí. Si esperan, mantengan posición y se muevan. Cuidado acá. Sí, tiene buenas balas, ¿eh? Sí, tiene buenas balas. Tiene buenas balas. Nada más me dio un arrazo de mequito, esto me duele. A la derecha. Está subiendo a la montaña. Hacia la otra piedra. Eso ya. Eso ya. Es ahí. Un poquito más a la derecha. Por allá, por allá. Al más a la izquierda. A 180, por ahí. En el sur. Por ahí lo vi corriendo hacia allá atrás. Ok. Tomás, tú escuchas más paso arriba. Ahí vas. No, no, no. Ok, déjame. Sí, donde mataste al player, se escuchó unos pedazos. Son, son de escape, son de escape. Yo como que lo vi en la montaña, en la piedra, Kazumi. Creo que está aquí davant. No, es escape, es escape. Necesito que me cubra. Tomás, voy a ponérmelo de este tipo. No, no. Buena, buena, buena. Me cubre, me cubre. Ya me ha pegado cuatro tiros en la cabeza. Cuatro tiros en la cabeza llevo y no me ha hecho nada. Me pongo todo, Tomás. No tengo visión de la piedra, eh. Me cubren todos los árboles. Ahí te tiro pa' ti, Tomás. Da, colegio. ¿Quién llama a esta hora? Colegio, espérenme ahí. Kazu, avanza con nosotros pa' acá, ven. Ven, 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 ven. Avanza, avanza. No te quedas ya. Tomás, granada y humo. Ahí te tiro, eh. ¡Mierda, bro! Para qué cargamos vamos a poner yo esta cosa. Ok. A la mitad. Te carga. No, no. No, 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 no. No, no. Estoy aquí con ustedes, ¿eh? ¿Está aquí con nosotros? Sí, 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 yo estoy aquí con ustedes Sí José, ya te digo yo que babas buenas no creo que llevo, o sea, me dio cuatro tiros a la cabeza y me reboto A lo mejor ese no lleva bueno ¿Ustedes dicen que él subió un bombo para arriba? Yo solo le digo que le metí un tiro a uno y no se murió Va un full equipado loco, el que yo mate lleva el último casco y el chaleco del cherry El que queda vivo es un tier 5, yo lo vi ¿Dónde está? ¿Monteña arriba? Se levantaba ese retorcillo como que para el helicóptero por allá Toma, salte un poco más por aquí Ese que queda vivo es el chaleco en la mierda, mozo, le pegué dos tiros Toma, ¿tu personaje es una mujer? No Detrás de ti se escuchó una mujer quejándose, ¿no? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Diablo, estoy jugando incómodísimo, gente Super, super, super incómodo No se lo imaginan Pero bueno, vamos a ver que se hace Avanza conmigo, Tomás Está solo, mozo Nosotros tomamos por la izquierda en la pared Nosotros tomamos por la izquierda en la pared Ya te digo si lo veo ¿Aquí alante de mí? Espérate, espérate, espérate Ya estoy, le tengo la espalda Dime si es un escape, el que está alante de mí Tengo uno delante de mí, justo No puede ser escape porque ellos nos mataron Por la piedra Sí, justo alante de mí O atrás de la piedra que está alante de mí Escuché los pasos moversos Tomás y yo estamos dando la vuelta, espérate Dale, dale Tomás, ¿no ve nada? No Papi, huele a player aquí en China esos pasos Se paró, se paró Diablo, gente Avanzo, eh Sí, tiene que ser él ¿No te arriba la piedra? No, me hago más hacia la izquierda, espérate Tiene que estar atrás de la piedra, gente Atrás de la piedra Lo escuché aquí Hay puntos ciegos de la piedra que nosotros no vemos Prácticamente ya lo tenemos rodeado Sí, 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 bro, te lo juro que me marco los pasos y yo lo escuché aquí delante Te lo juro, yo Yo estoy aquí en la piedra Estamos en la piedra El diablo, pues este tipo era aquel entonces ¿Cómo se? Familiar de Batman Es otro chino, chino ninja Se desapareció Ahí está, está adentro Ahí está Me voy para adentro Lo veo Lo veo, lo veo No, 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 toma Pegado a la pared, pegado a la pared En la izquierda 330, 330 del lado derecho del hoyo Pero se fue para la derecha o se fue para la izquierda No, ahí sigue parado Se me sigue quedó al piso Muerto Buena, buena, buena Pero este iba mierda Era un escape, creo Se me hace que siguiera un élite No lo sé Sigue aquí Está adentro, está adentro Sí, sí, sí El player está adentro, vamos a ver Nos fuimos bien lejos para recuperar lo de Simón Vamos, vamos Si quieres recuperémoslo Simón ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que te recuperamos? No sé El arma Ahí está un bolso grande El que lo quiera utilizar Uy, lo van a matar los élites Se pilló a todos los élites de frente Este es un nervioso en este momento Es una graneta nueva ¿Y esa arma? Esa arma está rara Puta, es que, loco What? Ahí lo escucho, ahí a ver Es muy cierto ¿Quién? Mira, aquí hay un team ¿Quién es agua? Y del otro lado hay otro El otro tempré El otro tempré El otro tempré No tengo agua, toma Tiro 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 Quiero ver que hubiera la lleva Ya te diga Tiro 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 Me marco la No me marco la No me marco la ¿Cómo? Voy a intentar entrar aquí al edificio, ¿eh? ¿Me regreso por la decimón, Moshe? ¿Me cubres desde aquí? Claro, claro, que te voy a cubrir. Solo trata de irte todo a la orilla, si te cae un player, trata de pegarte todo, todo hasta la playa, para así darte cobertura, ¿viste? Sí. Te pegas bien en la orilla, te vine para acá, para la playa y ahí yo te puedo cubrir. Mira, ya no se puede pasar para acá, oh, lo nerfearon. Tú esa no me la sabía. Antes tú podías pasar para acá y ponerte ahí. Voy a dar un poco más. Va para salir el player, Moshe, cuidado, cuando estás tú. ¿Sí? Creo que sí. Aquí lo espero. Lo escucho como por aquí, mira, como por ahí. Por ahí. Ok, tiene que estar metido en el building entonces. No sé si es player o qué, pero... Puede ser élite. Puede ser élite también. Puede ser élite, está bien. Un player, un player, un player, un player. ¿Tú lo viste? Sí, está ahí, está ahí. No le peleé. ¿En qué parte está? Está aquí enfrente de mí del puente. Sí, está lindo. Muerto, muerto. Lo escuché, lo escuché. Y hay otro. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro. Ok. No puedo pelear, que loco te cubre, no tomas. Sólo mate un poquitico más y le huele a la cabeza. Está un centímetro que le huele a la cabeza. Sólo mate. ¿En el puente? No, no, está en el comedor. En el comedor, no, abajo, donde está la gente. Ahí, abajo. Uy, mano. Uy, güey, qué bala lleva ese loco. Te dio dos tiros nada más. Son dos, son dos, son dos, escaso. Ey, loco, las balas que mía no le das, ¿qué? Están abajo, están abajo. Ellos están abajo. Arriba, vamos, arriba, por cine. El pasillo de cine. Ok, ok. Loco, las balas mías son de papel. Están arriba. Están arriba en cine, tú dices. El pasillo de cine, el cine, no, el pasillo. Ya cruzó, ya cruzó. Son dos, sí. Asómate, my friend, asómate. Kazumi, yo estoy aquí abajo, donde está el taxi. Yo no sé si están arriba de mí. Ay. Kazumi. No sé, están arriba, frente de mí, del otro lado. Muerto uno. Lo maté, Simón. Sí, 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 lo mataste. Falta otro. Eso, monce, por ahí, ahí, ahí. Falta otro, eh. No lo escucho. Yo como que lo escuché, que descubrió para la derecha. Pendiente que te llegue por el pasillo ahí, tuyo, Kazumi. Por ahí. Me cubro, vemos. Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Eso, dame info que el vuelo en la cabeza. No, 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 espera, espera, que no se está moviendo. No mal que tengo balas de tier 7. Tienes, tomas, ven, ven, tomas, tomas, tomas. Voy, voy, voy. Le estoy robando dos vidas a Simón. Si va, no se iba a morir a Simón. Vaya, tuvo mucha suerte, eh. Especheo, eh. No, monce, no. Está aquí, está aquí el cuerpo. Avanza conmigo. Está solo, eh. Está aquí el cuerpo, Kazoo, está aquí el cuerpo. Pero falta uno. Estoy por abajo de ti, ¿me sé? Está ahí abajo. Estoy yo abajo de ti. ¿Tú crees qué? Kazoo, lleva, creo que M4 fue modeada o MPX, no lo sé. Bate el 4, bate el 4, bate el 4, bate. Está aquí yo maté a otro, eh. También, maté a otro acá. Voy, voy. Ah, no, M4 fue modeada, acaso. Creo que este men se fue. Lo escucho. Lo escucho al fondo. ¿Al fondo? Es que en el otro edificio. Sí, en el otro edificio. Sí, está en el fondo del... Sí, está en el fondo del edificio, en el puente. En el puente, está al fondo. Ok, acá al fondo, tú dices. Sí, sí. Ay, Miguel, ¿qué te pasó? De República Dominicana. Que tier de balas. Tier 3. No veo nada, Tomás. Yo creo que esta gente se fueron corriendo. ¿Tú tienes lo de Simón? Sí. Yo puedo activar el... Aquí me lo marcaban los pasos hasta el fondo. Tú puedes marcarme dónde, más o menos. Porque realmente no entiendo. Puente hasta el fondo. Yo apunté para allá, pero no veo nada, bro. ¿Se estaría brincando o qué? Men, yo no sé si esta gente se fueron corriendo, la verdad. No sé si te... Conociéndolos... Un cagado. O conociéndolos a nosotros también, por el nombre. Una de dos. Necesito que me ayuden a lutear uno más. Ven, ven ustedes, men, que tú... Que tú me estás... ¿Está aquí, está aquí, está aquí, ¿de fondo? ¿Está aquí, al fondo? ¿Dónde? Creo que lo maté, creo que lo maté. Está al fondo, Tomás. No, 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 está vivo, está vivo. Súbele, Tomás, subele. Lo matas fácil. Tírala granada a eso, Tomás. Tírala granada. ¿Dónde está, Moce? ¿Dónde está? Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Ey, disparos, disparos en la piedra, Moce, ¿eh? Con un fan X-50. Cuidado, 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 cuidado. Son dos, Moce. Échate atrás, no ruche, no ruche entonces, no ruche. Si son dos, no ruche. Esperemos a Kazumi. Esperemos al Kazoo, eh. Esperemos al Kazoo. Estoy en el tercer piso, Moce. ¿Cómo, cómo? Yo estoy en el tercer piso. Ok, ok. Yo estoy en el segundo piso. Tomás, ¿pues dónde tú lo escuchas? Sigue igual en el fondo. Ok, está acorralado, está acorralado. Está acorralado, está acorralado. Me marca uno aquí cerca y el otro me lo marca más al fondo. No sé si sea voz o qué. No lo sé. Pero lo deshecho mierda, eh. Con la bala 995, no cayó de una. ¿Viste tú esa bala que yo la metí, loco? Se está curando, se está curando. Ok, ruche, ruche. Ruche, ruche, ruche. Ahora, 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 ahora. Cuidado, cuido, cuido. Muerto uno. Muerto uno, muerto uno. Muerto uno. El otro está... Muerto. No, 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 está ahí, está ahí, está ahí. No, 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 está vivo, está ahí. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Mátalo, tú me ha salido, ruche. Está súper, súper herido. Está súper, súper tocao, loco. Y no cae, bala 995, en el cuarto, en el cuarto. Ahí, 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 ahí. Abajo, abajo, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró, se tiró. Ahí lo escucho, súper tocado. Loco. Checa el chaleco, porque yo no puedo creer que me haya aguantado tanta bala 995, loco. Quiero ver ese chaleco, bro. Quiero ver ese chaleco. Hay otro abriendo puertas. ¿Otro abriendo puertas? El que es más caro, el más caro del juego. ¿Cómo? El más caro del juego. Ok, con razón, con razón. Fue mala mía. Otra vez fallé, no sé ni cómo estoy jugando aquí, la verdad. No le hubieras ruchado más si yo le tenía la espalda. No, no, bro. O sea, yo quisiera que tuve visto. No tenía bala de la M4, miren, ya. Y me fui a poner la G18 para agacharme a apuntar. No, qué locura. No, tú tienes... A mí me van a matar, así que no se preocupen. No, tú tienes... Mire, en el predio que tú mataste arriba, está la cosa del boss. Que a los 4 minutos tú puedes hacer extracción. Ya, yo la tengo. Yo la tengo. Ok, puedo hacer extracción ahí. ¿Qué? Pero el de la piedra... Te hubiera matado ya desde ahí. Ya te hubiera matado, sí. Y acuérdate que ahí aparecen élites, así que... ¿Qué les llevo a ustedes? Hablen. Bueno, a mí la X50 nada más y los cargadores. Nada, ponte el casco. Llévate el casco, es de lo más caro. De lo que cubre la cara entera. Joder, amigo. ¿Cómo tú te vas a trancar en un cuarto tier 6? Por favor. Yo ahí en esa escalera estiré la mochila de... Bro, what the fuck? Ya le ponen 5. Amigo mío. Balas 995, loco. Todas las balas de la pegué y nada, men. ¿Tienes toma? ¿Tienes toma, sí? Sí. Ay, ¿por qué no le apunté con el fucking AX50, men? La falda, ¿de quién es? De Simón. ¿Pres? Sí, definitivamente. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. La repetición. Mató al Thomas. Ahí se ve cuando mató al Thomas. Diablo, loco. Qué like. Yo creo que tengo like. Ahí. Yo creo que tengo que... No. 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 Gracias.